Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos El día de hoy vamos a mezclar slime casero con slime comprado y con muchísimas cosas random Primero voy a hacer el slime explotando estas bolsitas y después vamos a mezclar todas estas cosas Vamos a comenzar porque muero de curiosidad de saber cómo va a quedar ese slime Lo primero que vamos a hacer es preparar el slime reventando las bolsas Y por aquí tengo pegamento azul, lo voy a intentar reventar Voy a intentar reventar las bolsas Se reventó por la parte de abajo Ahora vamos con esta bolsa que tiene pegamento con glitter morado Vamos a reventarla Y eso salió volando horrible Ahora vamos con este pegamento rosa, quiero que vean que bonito está este pegamento Voy con el pegamento morado Esto salió bastante bien porque no se salió volando por todos lados el pegamento Y este pegamento que tengo por aquí es pegamento blanco con un poco de glitter azul Vamos a reventarla Está saliendo muy raro, miren Y la última que tenemos por aquí es la espuma de afeitar Está bastante llena, esta me da bastante miedo Se salió por la parte de abajo también Antes de activarlo lo voy a mezclar todo A ver qué color toma, ustedes adivinen Por aquí tengo el activador, se lo voy a agregar Y vamos a mezclar de nuevo Y parece que ha llegado el momento de empezar a jugar con nuestro slime Y ya por aquí tengo listo mi slime Quiero que vean lo hermoso que quedó Quedó de un color muy hermoso Se estira bastante bien No se pega para nada en las manos El color es lo que más me gustó Y este slime ya está listo para agregarle todas esas hermosas cositas Y lo primero que le voy a mezclar es el foamy moldeable Y vean este foamy moldeable es de colores Este que tenemos acá también es de colores Miren parecen al pollo Miren parecen al pollo Miren parecen al pollo Ahora vamos a agregar este slime Vamos a ver la consistencia Me encanta el color Y parece que si va a estirar bien A pesar de que está haciendo frío Estira bastante bien Espero no se arruine este slime Mezclándole este slime comprado Y vamos con el rosa Y ahora vamos con todas las decoraciones Vean estos pompones Por aquí tenemos confeti Es bastante bien Por aquí tenemos algunas cuentas Por aquí tenemos un poco de bolitas de unicel Por acá tenemos más bolitas de unicel Por aquí tenemos unas estrellitas Por acá tenemos más cuentas Y finalmente más bolitas de unicel Y ha llegado el momento de mezclar todo Me voy a quedar callada para que ustedes escuchen los sonidos Y ya tenemos más bolitas de unicel Y ya tenemos más bolitas de unicel ya por aquí tengo mi slime y no le voy a negar que con el slime comprado se hizo un poco más duro quedó de la consistencia un poco más dura pero aún sirve bastante bien me encanta mezclar slime con foamy moldeable algunas de las decoraciones se perdieron y otras se caen siento que quedó bastante grande y eso me encanta lo único que no me gustó es que se perdieron todas las decoraciones y eso es por utilizar pegamento blanco la verdad cuando vuelva a hacer este tipo de vídeos ya no voy a utilizar pegamento blanco para que se logren ver todas las decoraciones que le agregamos es que en este se pierden un poquito miren no se alcanzan a ver muy bien aunque aún así me encantó este slime me gustaría que me dijeran en los comentarios qué les pareció nuestra mezcla del día de hoy antes de terminar el vídeo amiguitos que me lo saludo muy especial a victoria pinto y a carmen pinto a jimena monterroso a marta a mirna rodríguez a luz de tesa jefferson a locuras de gis y lily a sara pérez pulido a karen suárez a sufrir obloximas a pola reyhert a carola ramos a carla seco a gatita gatita facundo rodríguez a valeria sosa ángel y kawai hago mi terrancia a nikki kawai lovers a no más mis fotos de perfil a dulce sánchez a adriana el escano a solo me a salome gutiérrez a brunito 97 santiago a vitor formentin a crico a nilda gemelgar laime a mariel guzmán a sonia a sonia cristina gonzález a nazalic tv a anny cortés a alejandra castro a dayana corona alexandra maya a priscila de cienfuegos sacó colvera a michelle plantín plantillas a jana mía a daniela montenegro alisa zulaika gonzález a las diversiones con can de blogs de romano esmeralda cervantes a martina la tucca ángela gómez a noelia salinas a josefa vargas a suez contreras a doge boom a dos boom a can de chávez a delfina maciel a irelia ganados a meli oliveros a daniela rojas a micaela arroz a britán y quisilema alison vallejo a maria fernanda salcedo martínez a sicilia pérez a la hora jaqui bailón torres a estefanía del carmen garcía lópez arely santamarina a manglio franco a carmen zavala a mundo de curiosidades de a frida sofía a blogs fantásticos a francisca chávez a sandra rosas ámbar contreras a sofía lombardo a pao ponsecat a mozulol villevaz a naiz selena domínguez y a camila naiz ahí sí a naiz a cecilia morales a mariana a maria fernanda reyes que cumpleaños muchísimas felicidades a de llenas 2.0 a karen luna a serena aventuras a mi casa a azkerman a ana romano a carola ramos a isidora sepúlveda a eclipse de luna a banner flores a yomi love antoniana crack gamer a misi 2007 a francesca francesca a arely santamaría adrian fisher huerta ama miaru alcibar a la loca de bts a los rosilisa amigas necos a samanta martínez a que a raquel tirado y adriana alberto mauricio a maximiliano barrancos a genesis catalana a mariana jocelyn y arely de santamaría a alba dominguez paulino a misa díaz alicia colín a patricia lidiana gauna a monce huerta dulce aguilar a londra molina al nati carrillo jamás jamás a maximax el line con charon y chandel kawai alexandra sánchez amanda estefanía ruiz a darlin ruby ruiz jazzo a gamers youtube a ariana mulet axel nava a mariana flores a y carl jocelyn ángulo solís agostín de la garcía a dolores cus castellano a mía y a dulce morena arrocha al mundo de los hermanos martínez ases a celia ramírez ahí viene ya ya a ledis maría maría oquendo de la hoz a elena tamara gonzález las cura en a liliana lópez al mundo de los hermanos martínez y a coco el beato usted les envía un puerto de eso y un gran abrazo ahora sí me despido de todos ustedes recuerden decirme en los comentarios cuál fue su ingrediente y favorito del día de hoy y si les gustó nuestro es line si les gustó este vídeo no olviden darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo vídeo chao chao